¿Qué es lo que debe de hacer la gente cuando es agredida por un animal de ponzoña? Lo primero que tiene que hacer un paciente cuando es agredido por un animal de ponzoña o tiene un accidente, un encuentro con este tipo de animales, es mantener la calma. Número dos, tratar de entender o investigar dónde está el hospital más cercano. Como tú dices, hay gente que dice, oye, yo lo tengo en mi casa. Si tú sabes inyectar, si sabes tener este tipo, posiblemente sí. Pero yo como miembro de esta red, yo recomiendo que tengamos la confianza en los médicos y que acudamos al servicio médico. Hoy dices, es que posiblemente no lo haya. Yo te digo, hoy prácticamente en todos los centros de salud se tiene el producto. Y si no se tiene, hay una ruta crítica que nosotros le llamamos ruta crítica, que el médico te va a decir, ¿sabe qué? No lo tengo ahorita, pero vayas a este hospital con la seguridad de que va a tener el antiveneno. Hoy te digo, las instituciones están trabajando de buena manera, sobre todo en animales de ponzoña. Se garantiza que la mayoría de los centros de salud tenga el producto. Sin embargo, obviamente el recurso no es infinito. Y llega el momento que si hubo un accidente en la noche, es posible que se pueda haber terminado. Y en lo que lo reponen, ahí es donde está la situación. Pero te doy una situación más. Dentro de Red Talks hemos generado herramientas que nos permiten investigar dónde están los hospitales con el antiveneno. Si tú te metes a www.redtalks.org, que es una organización, no es .com, es .org, ahí te despliega la lista de hospitales por estado y la lista de médicos especialistas por estado. Pero además las especies que están en esos estados... ... ...